Y terminó la novela de Neymar, terminó la novela de Neymar, se queda ya con el jeque en el PSG, va a disfrutar París, no hay Real Madrid, no hay Barcelona, Real Madrid saltó fuera, desde un primer momento nunca quiso comprar el mulequi, ya que, ¿qué pasó? ¿Viste qué pasó? Zidane dijo en un momento que no quería, después la directoría dijo, no, dale, vamos a tratar de contratarlo, pero es demasiada plata, y la justificativa fue que se está lastimando mucho Neymar, sí, es verdad, y Neymar después dijo, no, el Barcelona no hizo el débil de esfuerzo, quería solamente porque Messi pidió, y sí, y sí, hiciste muy mal de haber ido a Messi, en mi opinión, ¿qué te parece, no? Es así, vamos, el jugado es que muchísimo mejor, no hay Neymar, no hay Cardi, no hay nadie, y es mucho más lindo, mucho más copado, sí. ¡Jugadas de la semana número 42! ¡Jugadas de este viernes, para ustedes! Ha oficiado siempre por sea el Facebook Indumentaria Deportiva, Facebook Social, que siempre está acá con nosotros, dando esta increíble indumentaria para ustedes, así que, vos ya sabés, Juan ya sabe, David ya sabe, Omar también, ¡Vamos a las jugadas de este viernes! Y arrancamos este episodio de viernes, episodio número 42, con Joaquín Pederdera, el 2006, de Curzonistas, que hace prácticamente toda la jugada, recupera ya atrás, amaga, hace pase, la devolución, la recibe, torna entre las piernas del ardero, para anotar en su categoría, un golazo ya el número uno. ¡Vamos para el número 12, el número 12, el número 12, es Luca Roca, el 2007, es un deportivo que también hace una jugada increíble, arranca desde atrás, velocidad, 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 nunca lo ha acasado el divisor, cuando llegó, hace el freno, amaga, empatea en la salida de barriero, otro golazo muy difícil. El número 3 es Bautista Mesa, el 2008 de los turistas, con mucha garra, mucho apito, va buscando la recuperación del blogger, y a la refierta que no hay nada del camino, pero todo es Bautista Mesa, no perdona, no perdona, recupera la pelota, y toca para anotar un canto. El número 4 que se acerca es Joaquín Lincuyec, el 2008 de Curzonistas Mesa, también, siempre mucha garra, va para adelante, va para adelante, choca con el divisor, recupera la pelota, y anota, mucha roca, ya, 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 un golazo número 4, un golazo, y mejor, como ya estuvo acá a principio de aire, y ahora volvió. El número 5 es Tiago Ábalos, de Unión Mesa, de Unión Mesa, de Unión Mesa, el Salanguero, mate a la falta, toca, 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 en la barrera, toca el divisor, y entra la pelotita, gol de Tiago para hacerlo en la primera etapa de estas jugadas. Muy bien, estas 5 jugadas fantabulosas, geniales, sensacionales, así que vos que estás en Facebook, ya sabés, el botón, puedes votar del 1 al 5, pero si vos estás en Facebook, también, compartí este video, dale tu me gusta, porque esto ayuda mucho a difundir la palabra, y vamos a conocer ahora el gran ganador del episodio de miércoles, del episodio número 41, que fue... Francisco Pizera, 2007, de Primera Junta. Felicitaciones, mi amigo, por este contacto con nosotros, vení a buscar tu ídolo interracial, y ahora vamos a seguir con 5 jugadas más. Y la segunda parte viene con el número 6, que es Tiago Ceriri, este es David y es de Parque, que engancha, engancha de Primera, derechito allá, al arco, para notar un golazo. El número 7 es Facundo Nicolini, en 2011 de cover, cobranza de córner, queda apoyando la pelota en el aire, y Facundo no perdona de cabeza. Un golazo para Facundo. El número 8, el número 8 es Lucas Romano, de Pedro Lozano, este es 2011, también expectativa, viene el córner, pasa por todo, y Luca, muy atento a la empanada, la vete para adentro, para notar un tantito ahí, para Lozano, el número 9, que se acerca, Santino Mancilla, de Almirante Brown. con mucha paciencia, mucha calma, y tranquilidad, en el número 8, de Falcetino, recibe, mira una, hace un toqueteo para el lado, y solta el bombazo, el bombazo, que va directo al arco, un golazo, para cerrar. Jonás Calviño, de Estrella del Oeste, 2012, primero un zapatazo, Jonás, ni a rebote, otro rebote, pero no, entra al arco, un gol para Jonás, un bombazo, contra calma, para el arquero, que no tuvo opciones, dejo a entrar, y así cerramos el Woz, número 42. Muy bien, esas son las Woz, de este episodio, del número 42, Facebook, ahí el botón, o si no, en esta región, acá, según lo que está viendo, obviamente, si está viendo de un iPhone, iPad, o cualquier, ahí, no vas a ver nada, así que corre al link, de la descripción, corre a nuestro YouTube, y vota, con el hashtag, el número del video, sí, ahí abajo, en los comentarios, al lado de la casilla, donde decís, me gusta, y compartir, ahí abajo, tiene los comentarios, entonces, comentar, hashtag, el número del video, votas, y listo, tu voto, ya será contabilizado, si vos quieres participar, también es muy simple, el lunes, hay video, así que, ya da tu me gusta, comparte el video, que es muy importante, y, puedes enviarme tu video, para, webmaster, arroba, feci, punto com, puntuar, o entonces, para el numerito, en pantalla, por WhatsApp, dale, bueno gente, un beso enorme, lo ve el lunes, chao, 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 Gracias.